BMI Mr. Pop Fuck a lion Fuck Javi Fuck BMI Javi no me busques mejor busca un gimnasio Como la muralla china tu te pides del espacio El lion yo que tu Y me meto a periodista porque para ser realista No tienes futuro como artista Súbete eso ahí, súbete eso ahí el lion Espérate loco que Venimos donde este carro está como medio mal Vamos a tener que hacer un trabajo de charro Ese tipo cuenta tan malo Que hasta el volumen se daña de los carros Damas y caballeros Niños y niñas Bienvenidos a su miniserie La Barrilla 2 Como protagonista principal Charro T Es el único artista que canta y interpreta malo Al mismo tiempo Miggi agarra tu paraguas Que llegó tu abra cadabra El que tan solo con un par de letras te descalabra Para que te hace falta estilo eso nadie lo duda Le enseñaste mami en ti de ellos eres la cura ¿Qué te digo? Si pareces un fucking conejo Y lo que te molesta es que no lo haces como en mi Emma Y lo hacemos Que me ves desde el espacio tienes razón Soy lo más grande de este género Y tu solo un lambón 6 meses te tardaste pa' escribir un tema Y ahora vienes fronteando que de Emma ¿Qué suena? Ya nos dimos cuenta porque ya no se enamora Porque pa' que se te pare que inyustar te curtizona Mierda loco te pasaste Hablándome de calle Y que directamente pa' problemas Pero no sabes que no puedes entrar en este sistema Falsante lyricista no llegas a ser artista Yaela te lo dijo que no coges una pista Y cógelo con calma Tranquilo Que tú vienes fronteando como que tú mueves kilos Mientras yo vacilo y sigo siempre en lo mío Tú quieres que yo te caiga y venga y te arme tu lío Te voy a dar un chance pa' que pidas perdón Antes que gatito manso te come este león Tú crees que me te excava ni siquiera en teatro Ustedes quieren que yo venga y lo meta dentro del saco ¿Qué pasó manín? Que te siento agitado Empezamos a forzar y te noto sofocado ¿Será que te tengo medio agitado? Se te nota Por lo corto es tu camisa y los sobacos sudado Analiza tus opciones cometiste un error Por guiarte de que brilla se te acabó el almorol Tu lírico soleta sacada de una gaveta Están haciendo migi que tú mismo te caiga galleta Ay no por favor yo no me voy a tomar Cállate 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 lo mejor que tú puedes hacer Cállate lo mejor que tú puedes hacer Agárrale un pie que se lo voy a mochar a pera Por más que tú hablas y digas que no estoy a tus niveles Tú quieres ser como yo Pero es que tú no puedes Tú no te habito al espejo Cuando tú estás rapeando tu voz suena como si a ti te estuvieran carzando Y de verdad que me da pena con todo lo que tú hablas y dices Mejor di que te vas rico en la primera que te hice Así que deja de hablar baba raperito cebollero Eres el único platanero futrao con llegar rapero Y no te viva la película del real MC Que cuando tú grabas un tema yo llevo ya tres CD Así que deja de decir que desde los siete rapea Mejor di que a ti desde los siete patia bofetea Y yo no te iba a responder pero es que yo no me encaquillo Ven con todo lo que tú quieras con el bate o el cuchillo Que te guarda tres batazos pa' que aprendas a respetar Y el cuchillito ese te lo voy a hacer tragar Oye pa' que deje de hablar tanto de que tú estás sonando Porque maybe tu mujer la curiosidad está escuchando DJ Nino a ti te lo dijo que tuviera cuidado Que tú no sales con él y Javi pa' narrar por round Que me importa a mí que del diablo tú andes disfrazado Si por la sangre de Jesucristo yo estoy reguardado Me ha alambrao él y Javi te tienen futrao Si no contesta es porque mi gitita cagao Mi guerra yo la termino no es cuando tú quieras Así que zumba que aquí letra pa' guerrear la vida entera Y ya que me dijiste lo de bachatero en olla Tú estás peor que yo, tú como lo mojones voy Déjame ponerte claro que te noto como oscuro es verdad Yo limpiaba botas en la esquina de los mulos Pero mientras me ganaba mi dinero humildemente Me violaban entre quince panas más de treinta veces Si a lo que tú escribes y cantas le llaman canciones Todos los que te dicen eso son un trodes habladores Aquí te deseas más caro en frente de tus seguidores Que tú eres el que compra bien YouTube por todas tus canciones A mí no me hable de eso, di que te paga pa' llola Tus canciones no suenan ni aunque tú compre la emisora No es que yo sea tacaño es que no me dejo engañar Mejor ponte de rodillas y dime bendición papá Quizá tenemos risas sí pero verso por verso Echa mi botija a ti mi gitita Tú lo sabes Estoy guardando tu dinero de lo que estás facturando Porque después de esta bebo no te va a seguir pagando Ya, this is me, el Lion, VM, VMI Y no venga a decir que tú no conoces mi nombre porque tú lo conoces bien, mamón Ya, papi tú te equivocaste Tú estás guerreando con los duros Él lo sabe, no hay que decirle más nada Y te lo demostramos no en solamente una sino en dos Y tú sabes bien que charriaste en la segunda Y por eso la quitaste de YouTube Tú lo sabes Chacho, no Pa' que siga hablando con esta gente Chani Diso Chani Diso Ken Yel Ariel El Dinámico El Dinámico W Willie El DJ Oficial Y este servidor Infinite BX You can't roll the way that we roll, this is VMI Music La verdadera compañía musical You already know You feel me Y no venga hablando ahora de que es que es mi canal de Bebo Que yo estoy facturando, que mira mi dinero Mire, palomo en lata Cantúe, bobo Óyeme bien lo que te voy a decir, charrotí En la carrera de Lion y Javi Tú no eres importante Por eso es que nosotros siempre te dejamos pa'l final Tú me entiendes que lo que Top Latin Music Si tú quieres un babacá, mi fan Dímelo, Phoenix Con lo claro J en la mente lirical Rubén las rabias DJ Nino Amex El Demente del Sonido Damaging Minds El Demente del Sonido El Demente del Sonido